Gusto en conocerte. Igualmente. Si tomas una decisión con respecto al auto, me avisas. No dejes de comunicarte. Sí, claro. Por cierto, nuevamente, muchas gracias por invitarnos. No, de nada. Avísame. Todo lo que pase, ¿sí? Sí, coordinando. ¿Está bien? Igualmente. Creo que hablé de más. Parece que empezó a sospechar de una u otra forma. ¿Tú qué crees? No estoy segura. Mientes muy bien. No dije ninguna mentira. ¿O sí? Aún cantas esas canciones. Además, lo último que dije... tampoco era mentira. ¿Hola? ¿Yem, dónde estás? Todo lo que hago por un amigo. No sabía qué hacer, hermano. La mujer se desnudó. Disculpa. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué averiguaste? Cosas muy extrañas. Resulta que Yamana puesta los caballos y su hermano Kutru lo ayuda con eso. A él le gustan mucho los caballos y nadie le puede ganar. Fue su genio. Pero a su hermano puede memorizar todos los datos de los caballos y los yokis. Es como un estadista. Van una vez al mes al hipódromo y apuestan a lo grande. Kutru ve los caballos. Luego ve la lista de las carreras y listo. En ese momento puede deducir quién va a ser el primero. Y siempre ocurre lo que Kutru predice. Yamana gana mucho dinero con él. Eres muy bueno. No pudimos averiguar nada y tú en una noche lo hiciste. Fue muy difícil. No te imaginas. Cuando estaba a punto de hacer algo... ¡Ja! Recordé a mi esposa. Espero eso le sirva. Claro que sí. Gracias a ti, ahora sabemos lo del hipódromo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!